¡Oye, Alexa! ¿Este, qué hora es? Alexa será tu abuela, pendejo, porque yo soy Siri, la más chimbona, la original, la inteligente, la que sabe todo, y a mí todos me la pelan, empezando contigo y acabando con la perra de Alexa. ¡A la perga es Siri! ¡Siri, perdón, Siri! ¡I'm sorry con el excuse me! ¡Me equivoqué! Perdón tu culo, pendejo, ahora si te cagaste en la madre del diablo, hijo de tu puta madre, ahora la bebes o la derramas, pendejo, y pa' la otra que te pases de verga, te voy a matar un puto chile habanero con limón y sal por el culo. ¡Oye, Siri! ¡Perdón, ansorre con el excuse me, Siri! ¡Ya te pedí perdón, Siri! ¡Yo solo quería saber qué hora es, Siri! Es la hora que te vayas a chingar toda tu reputisima madre a otro lado, pendejo, porque ya la cagaste, si descagada ya no hay puto renacuajo gargajo de perro gorupo sin patas, medio meco de chango, puto cepimo. ¡Pinche vieja hija de la chingada! ¿Ahora sí se enojó? ¿Qué dijiste, pendejo, puto sapo, prieto, piojo pulgoso?